O a menos de que empiecen a banear a los que hacen esas trampas, que los baneen, que así el lobby está lleno de personas activas y hay más aquí. Sí, aquí va cayendo uno. Uno, güey. ¿Dónde? Aquí, en las casas del otro lado del pueblo. Aquí estoy, güey. ¿Ahí lo tienes? Yo lo bajé, muerto. ¿Solo uno? Sí, pero no cayó enseguida. Pero fue el que yo vi, no sé si... Si otro cayó en un lugar de que no vi, no sé seguro. ¡Carro, carro, carro! La cochera, tocado. Muerto. ¿Eres tú? No. Están frente a mí, güey. Muertos. ¡Lorraga de agua! ¡Lorraga de agua! ¡Uy, güey! ¡Nockeado el que te está disparando! ¡Sí! ¡Ah, bueno! ¡No, bueno! ¡No, bueno! Viendo hacia la iglesia Ok Hay una piedra hacia la derecha de la iglesia Si la ves desde tu lado Creo que vi cerrar la puerta De una casa aquí abajo Ya lo vi, aquí está frente a mi wey ¿Cáele? Me noqueo wey Van bajando wey Aquí al sur Voy por el carro Vamos a armarla Vamos a ir Bacar una wey Let's go Ya lo vi atrás de la casa amarilla Si El otro murió wey Lo bajé y lo atropellaron después Teníamos los del templo de atrás de nosotros Eran dos equipos Estoy viendo atrás Tienen que salir wey Ahí va Muerto Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está wey En la casa de aquí En esa casa Ya lo vi Se metió al baño Lo bajé Noqueado ¿Qué? Si Entra a su compa Muerto 20 segundos para movernos Voy a ver A ver si como tiene un chaleco Aquí está Van corriendo unos weys bien lejos Let's go Me voy Tenemos unos weys corriendo bien lejos al west Norwest Vigilo la espalda En lo que llega Escucho una car wey Pero no la veo Frente a mi En el árbol que tengo ahí Ya lo vi Júrate wey No, yo Voy a poner atrás la piedra Vamos Vamos A la derecha No creo wey Están en la derecha en el árbol último de la derecha Verga Están de acá wey Buenísima 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 Nunca lo vi wey Nunca lo vi wey No wey Ni no Expo tierra Te noqueó eh le da Si wey